Oliver Contreras Mauricio Místico, esa es tu cumbia No puedo comprender por qué me dices hoy Que tú ya no me quieres y tienes que parecer Confundido estoy, ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Presiento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Los días son eternos y todo ya cambió La flor que me dejaste marchito Sin ella me siento morir Y en mi jardín se escucha El eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Y el saludo se va para Reina Rodríguez De parte de su amor místico Reina Rodríguez de la cuna de la nación Vuelve cariño a mí Vuelve que yo sin ti Me estoy volviendo loco Por no tenerte a ti Confundido estoy Ayer dijiste amor Que yo era en tu vida tu única ilusión Presiento que hoy aquí el río se secó Y no voy a quedarme para verte partir Sin ella me siento morir Los días son eternos Y todo ya cambió La flor que me dejaste marchito Sin ella me siento morir Y en mi jardín se escucha El eco de tu voz Y yo que estoy llorando por tu amor Y yo que estoy llorando por tu amor Por no tenerte a ti Y yo que está llorando por tu amor Y yo que estoy llorando por tu amor Y yo que estoy llorando por tu amor Gracias por ver el video.